Hola chicas y chicos, es Ixi. Bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal Belleza a Toda Edad. Si me visitas por primera vez, te invito a que te animes y te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Si estás aquí conmigo por mucho tiempo, ya sabes lo que hay que hacer. Regálame un like para que te unas al club de los likes sin ver, de las más guapas y de los más guapos también. Aquí chicas y chicos hablamos un poco de belleza, hablamos de cuidado de la piel, un poco de make-up y también un poco de moda y de todas las cosas que nos trae la vida. Y hoy chicas y chicos vamos a estar reseñando la paleta nueva de, me voy a buscarla, de Naked de Urban Decay. Esto fue un PR que me enviaron y les pregunté en un video si la querían ver. Y ustedes saben que yo tengo que hacerle un cuento antes de hacer la paleta. Y mucha gente no le gusta y otra gente sí. Pues dije, les pregunté si querían que hiciera la reseña con esta paleta que está hermosísima. Se llama Naked Urban Decay Wild West. Súper, súper linda. Y esto vino a la paleta y vino también con un primer, un primer de sombra. Y cuando estaba preguntándoles a ustedes que si querían que les reseñara la paleta, alguien me dijo, mira, sí, Ixi. Y esto fue una cosa, la cosa más linda y más cómica que yo he escuchado. Me encantó. Me voy a empezar a poner el primer para que nos digan, Dios mío, por favor, Ixi, estás hablando y que para extender el video. Hay que hacerlo. No, no hay que hacerlo. Bueno, la cosa es que este primer es una maravilla. La cosa es que la chica me dijo, Ixi, por favor, haznos la reseña con la paleta Naked para las chicas del quinto piso hacia arriba. Miren, chicas, yo quedé enamorada. Enamorada. Las chicas del quinto piso hacia arriba. Así que aquí está la reseña para las chicas del quinto piso, pero también para las que me visitan, que yo también tengo visitantes del segundo piso, del tercer piso y del cuarto piso también. Me encanta. Y díganme ustedes en el comentario, ¿en qué piso es que tú estás? ¿Estás en el segundo piso, en el tercero, en el cuarto o en el quinto? Y si estás en el septo y en el séptimo, porque yo tengo una suscriptora que está en el séptimo, tan linda. Les voy a mandar un besito especial, ya saben quién es. Pero ustedes saben, yo no digo nombre aquí porque mucha gente dice, ay, que es la cuestión de la privacidad. Y es verdad, tienen toda la razón. Así que miren, este primer está puesto. Yo me voy a poner el primer primero, pero no me voy a maquillar los ojitos primero. Me voy a, ustedes saben, me voy a untar esto. Hoy nos vamos de full face. Hoy es sábado, chicas. Estoy haciendo esto sábado. Porque cuando hago, cuando hago maquillaje, esto toma un poquito más de tiempo. Así que para editarlo, toma un poquito más de tiempo. Y yo me, yo me probé esta basecita con ustedes. Esta yo me la, yo me la probé con ustedes. Esto es un, un CC Cream. Y es un éxito porque queda súper, súper suavecito. Súper lindo. Me gusta muchísimo. Y no necesitan mucho. Ustedes saben que yo no uso a veces, pero como para estar con la monería, completa de hacer un tutorial, hay que ponerse todo. Es la verdad. Es la puritísima, puritísima verdad. Y yo aquí, chicas, me voy a coger una brochita de It Cosmetics. Y me la voy a poner con la brochita, por aquí. Ay, qué linda queda, chicas. Esto queda hermoso. Súper, súper lindo. Y cómo se difumina. Se difumina súper, súper, súper bonito. Y ahí quedamos, ahí quedamos, chicas. Miren que las chicas del quinto piso. Las cosas que se le ocurren a la, a la, a la, a las suscriptoras son maravillosas. Ustedes saben que yo tengo mucha gente aquí que viene por curiosidad y otras que vienen porque somos una, como yo digo, una liga diferente. No somos lo mismo que cuando uno tiene 20 años, la piel no está igual. Definitivamente. Y las cosas no quedan igual. Entonces, en el último videíto que hicimos de comprar, yo me compré este de Urban Decay. Que alguien me dijo que era poderoso. Súper poderoso. Y yo voy a ver cuán poderoso es. Es como, como, como salmón. Pero yo me lo voy a poner aquí. Y dicen que según te vi un poquito, yo le voy a seguir las instrucciones a la persona. Porque ustedes saben que a mí me encanta YouTube. Yo me voy a poner un poquito aquí. Para ver si me enderezo un poquitito la nariz. No mucho, pero, ay, yo creo que me puse un montón, chicas. Bueno, chicas, ¿ustedes cómo han estado? Yo aquí trabajando como una loca. Y mucha gente me pregunta, Ipsy, ¿qué tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? Que te tomas tanto tiempo. Mire, yo soy consejera. Y algunas veces salgo bien temprano. Y otras veces salgo horriblemente, espantosamente tarde. Así que depende cómo salga. Hago videos o no hago ninguno. Porque este es mi entretenimiento. Miren, chicas, miren cómo quedó eso. Quedó lo más bonito. Ahora, chicas, yo me pongo el corrector así. Yo no me pongo el corrector así como de triángulo. Porque ya una vez tiene una piel un poco más cansada. Yo le voy a decir cansada. No le voy a decir ni madura. Le voy a decir un poco más cansada. Pues ese triángulo es como que completamente innecesario. Y así me lo difumino bien, súper, súper, súper bien. Ahora, chicas, voy a coger un poquito de polvo. Esto es una mezcla de It Cosmetics con Laura Mercier. La voy a poner un poquito. Este me encanta. Si te vas a tomar fotos, lígalo y te va a quedar súper lindo. Porque así no te da flashback. Porque el Day Cosmetics solito te da flashback. Y lo que yo quiero decir es que cuando tú te tiras una foto, pareces un racún. Así, se te ven las... Así mismo quedas como estoy ahora. Me voy a dejar eso un ratito. Y lo demás no lo voy a sellar porque esto no necesita sellarte. Esto no necesita absolutamente nada. Y vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar, chicas, de la Urban Decay esta de Wild West. Y les voy a enseñar. Yo entendía que esta paleta, para mí, estas sombras, cuando yo las veo, yo las veo tan juvenil, yo las veo tan lindas. Y yo le pedí a mi hija que me prestara sus paletas. Y esto es en serio, chicas. Ella tenía la primera edición que no sé dónde cayó. Esta es la segunda edición. Y ella me dice, mira, mami, si le puedes enseñar a la muchacha cuánto amor yo le di. Le dio un amorzazo, pero grande. Miren. Aquí esta es la 2. Y aquí está la número 3. Y a ella le encanta. Ella dice que estas son las mejores sombras que ella ha probado. Y esto es acogido de todo. Ella dice, de viaje, de cantazo, de... Ya, ustedes viendo. Y esta es la 3. Y la 3, ella me dijo que fue la menos que le gustó porque es la más oscura. Miren, chicas. Pero a mí me gusta. A mí me gusta porque a mí yo no tengo miedo a la sombra. Pero esta sombra lo que tiene diferente son, oh, los colores. Bellos, bellos, bellos. Y yo dije que yo iba a inventar hoy con ustedes. Un poquito nada más porque alguien me dijo, Ixi, danos un paso a paso, pero que sea bien paso a paso, paso lento para las chicas del quinto piso que estamos un poquito más lentas en cuestión de aprendernos las cositas. Y esto es sencillo. Yo voy a empezar con la transición. Y con transición yo voy a comenzar en este colorcito que está aquí. ¿Y qué es la transición, chicas? La transición no es otra cosa que eso mismo. Lo que da de un lado hacia otro. Ya yo tengo el primer puesto. Esto fue como un minuto de patinamiento de mente. Entonces me voy a sellar aquí con este polvito para que... Me voy a pasar esta brucia. Digo, no tiene polvito, pero me voy a pasar esta esponjita para que quede un poquito más selladito. Y aquí vamos a comenzar a ver la verdad de esto. Y la verdad, la verdad, vamos... La verdad, la verdadera, como decimos aquí. Y esto es lo que yo hago cuando yo digo transición. Yo me tenía que acercar, ¿eh? Espérense. Que aquí las traigo. Aquí estamos un poquito mejor. Estamos un poquito más cerca. Déjame ponerme la esponjola para tirarme los pelos para arriba, que es lo que yo hago usualmente. Ahora, cuando yo digo transición, chicas, mira, esto es lo que yo estoy hablando. Estamos hablando de que estamos poniéndonos esta transición aquí un poquito. Mira, así como si fuera el wiper del carro. Catutum, catum. Y ese es el primer paso. Y ahí vamos. Sencillito. Ahora, voy para el otro ojo. Hago lo mismo. Parece rapidito, chicas, pero es la misma cosa. Un wipercito. Y así cuando nos ponemos las sombras, no se ven unas tanto... tan disparejas de las otras. Y miren ahí. Ahí vamos quedando. Me gusta, me gusta mucho esa transición. Ahora, les voy a enseñar en la paleta. En la paleta, yo les voy a enseñar, chicas, la poca caída que tiene. Si ven ahí, el polvito ese. Yo digo en esta, la que estoy usando. No tiene tanto polvito, que usualmente uno ve bastante caída. Se ven bien, se ven bien. Y ahora, yo voy a seguir con la misma brocha, con la misma brocha que nos hacen. Ustedes saben que esta brocha a mí me encanta. Y me voy a ir aquí a este color que se llama Rustler. Y es este un poquitito, este un poquito más terracota que está aquí. Y me lo voy a poner como si fuera transición. Un poquito. Espérate, que la gente quiere que yo le enseñe cuánto yo le unto. Un poquito. Cuando, yo veo a la gente en YouTube, que cuando toca la sombra, ellos quieren matar la sombra. O sea, yo no mato sombra, chicas. Yo, mira, yo la miro y yo digo, espérate, déjame darte un poquito de amor. Y esta, le doy un poquito de amor. Así, una tocadita. Y yo sé que ya está ahí. Y como yo sé que está ahí, entonces ahora yo ve esta, me la voy a poner un poquitito más abajo de la que me puse anteriormente. Y esta tiene un poquitito de brillo, chicas. Y se le ve. Me voy a poner un poquito más. Se le ve, se le ve, se le ve. Ay, qué linda. Qué linda queda. Muy, muy, pero muy bonita. Muy elegante. Me encantó. Uff. Y esta me la estoy poniendo, mira, con la misma brocha suelta esa. Aquí. Aquí me la estoy poniendo en el párpado completo. Y parece que yo voy rápido, chicas, pero es que ya yo me conozco estos ojos y yo les dije a ustedes que yo me tiro la sombra. Ahora, pero yo no voy rápido nada. Estos son movimientos. Ahora, no se cojan la brocha aquí porque no se la van a poder hacer. Codan un poquitito más lejos. Y ahí vamos poquito a poco. Súper, súper, súper bonita. Súper bonita. Súper elegante. Como para una persona de nuestra edad. Quinto piso hacia arriba y de cuarto piso también. Y entonces ahora vamos a, yo voy a coger una brochita que esté más, yo quiero una, yo quiero una que esté más, más así. Como lengua de gato. Esta le decíamos lengua de gato antes. Y con esta, yo voy a estar cogiendo este colorcito que está aquí. Este así como que azul. Ay, le digo que sí a mi azul. Y yo creía que yo me había traído un color azul. Ay, pero no es el mismo azul. Miren, chicas. Este me quiero poner. Pero este no es el mismo azul. Y yo con esta lengua de gato, me la voy a poner con lengua de gato porque, chicas, me la voy a, así, un poquitito nada más. Me la voy a poner con lengua de gato porque me la quiero poner en un lugar específico y para que me quede en el lugar que me la quiero poner, no donde ella le dé la gana de ponerse. Me la pongo con la lengua de gato y así puedo controlar todo lo que estoy haciendo con la sombra. porque originalmente yo hubiera utilizado algo así como esta. Pero cojo, tomo esta porque quiero ponerla en un lugar específico. ¿Vieron? Que está ahí como que ahí, sí, pero ¿cómo te vas a dejar eso ahí? Miren, la quiero ahí, la quiero específicamente. No la quiero más lejos de donde la estoy poniendo. Y como la quiero tan específica, la pongo ahí. Ahora, yo voy a coger con la brochita que tenía antes. Saben si la encuentro. Ustedes, ustedes saben, si yo encuentro la brochita que tenía antes, mira, se me está escondiendo. Entonces, yo voy a ir aquí y la voy a difuminar nuevamente. Pero suavecito, chicas, con amor. Esto es un maquillaje con paciencia. Y así con paciencia, miren, va quedando. Y esto pinta. Esto es un poquitito nada más, chicas. Y esto pinta. Una bonita experiencia. Uf. Esto pinta de a de veras. Y ahí vamos. Me voy a poner un poquito más para darle un poquito más de intensidad. Un poquito solamente. Yo toco esa sombra, yo se los prometo, chicas, yo toco esa sombra y esto está a toquecitos ahí y esto está puesto, puesto, puesto. Ahora veamos. Tengo, aunque ustedes no vean, tengo un poquitito en esa sombra hay un poquitito de caída. En este lado no me cayó, pero en este sí tengo esa caída. Así que yo me voy a coger esta brochita y me la voy a quitar porque no quiero que esté ahí. ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello es esa CC Cream! Es hermosa, queda súper linda. Ahora, con esta misma brochita, chicas, voy a dar un toquecito aquí y voy a traerlo aquí abajo. Este color es bello. Y atrevasen, chicas, ustedes saben que yo soy una neutral girl, que yo me lo mío es lo neutral, pero algunas veces hay que darse un poquito de color y después de esto del COVID hay que darse mucho color, pero mucho color, que la cosa está seria. Entonces, la gente dice ¡Ay, que la sombra no me queda pareja! Pues ni a mí tampoco. ¿Cuál es el problema? Que le va a quedar un poquito, le va a quedar un poquito porque la vida de la gente no es pareja. Así que un poquito que le quede estamos bien. ¡Uf! Esto está bello. Me estoy mirando allí. Ahora, como yo tengo el párpado caído, aunque parezca que no, yo tengo el párpado caído. ¿Qué yo hago? Yo cojo la misma brocha, le doy un toquecito de la sombra que estoy usando. Entonces, voy a mirar así hacia adelante y voy a... Voy a mirar hacia adelante, chicas, y voy a hacer un poquitito así nada más. Ustedes van a ver y yo me voy a poner una un poquitito más hacia arriba para cuando yo cierre mi párpado y lo abra, se me vea un poquitito más la sombra en los dos lados. No quieras hacértelo de profesional de la primera vez. Esto es poquito a poquito. Esto es como cuando tú tienes un novio nuevo que tú vas, mira, alimentando la relación, alimentándola, alimentándola, etc. Tú lo coges y te da el anillo. Así es el maquillaje. El maquillaje es poco a poco hasta que tú quedes familiarizado con él, te conozcas tus ojos y digas, ah, espérate, que es que me hace un poquito falta aquí o un poquito falta allá. La paleta está hermosa, hermosa, hermosa. Me encanta. me gusta de verdad que sí, que sí. Ahora, terminado aquí, vamos a usar, vamos a usar un color de brillo y el color de brillo es, que vamos a utilizar este que está aquí, que es súper, súper brilloso para, aquí estamos, que es súper brilloso para nuestro párpado maduro. Y la gente me dice, ay, si no te pongas brillo, pero por qué no, vamos a ponernos brillos, vamos a brillar hasta el cielo. Y esa, yo me la voy a poner con el dedo, chicas, y les voy a mostrar cómo voy a hacer. Porque yo creo que esa es una de las cosas que tenemos nosotros, que nosotros queremos ver cuando la gente se maquilla, porque hacen, y le quedan los ojos maquillados y tú dices, ay, qué lindo le quedó, pero nunca viste cómo. Esto es lo que yo hago, mira, chicas, cojo un poquito y tan poquito que mira, casi, casi no se ve, pero está ahí. Y yo lo que quiero es hacerme un poquito aquí. Uuuuuh. Qué lindo, chicas. Oh, qué lindo con ese mismo poquito, chicas. Nos seguimos difuminando con el dedo y mientras más lo difumine, chicas, miren qué brillo más bonito tiene. Oh, me gusta. Voy para el otro lado. Por el otro lado, un poquito nada más. Y yo me cambio los dedos, chicas, porque no me queda, no me puedo hacer de este lado como que se me, como que se me vira el dedo. Pero del otro lado, oh, qué cosa más bonita. Mira, yo que siempre le he comprado estas sombras a mi hija. Me gusta, espera, que me voy a poner más, me voy a poner más. Me gustó. Y a mí me gusta ponerme el brillo. Yo creo que se recomienda más que se ponga uno el brillo con los deditos porque queda más, queda más como es real. Y ahí estamos. Y ahora yo voy a coger la brochita que comencé, comenzamos al principio y voy a difuminar un poco más la parte de arriba para que no, se me vea el color azul. Quiero que se me vea el color azul, chicas, pero no veo que se vea como un parcho, como una división. Y aquí lo difumino todo, todo. Ay, qué bonito, chicas. A la verdad que sí. Y ahora, como estamos aquí de la más azulosa, vamos a ponernos una línea azul. Y en esta línea, chicas, bien poquito. Y esta también es de Urban Decay, yo creo que Kat Von D en el plumón, en el plumín y ellos Urban Decay con los lápices estos de 24-24-7. 24-7 son los mejores. No hay quien le gane a estos. Y estos, si yo los uso, mira, este azulito, esto venía así, como así. Y este me encanta porque se te queda ahí y no se mueve, chicas. Esto una vez esto se seca, te dice, ah, te olvidaste de mí y pues aquí me quedo. Súper, súper lindo. Y mira, ya tenemos bastante edad. Ya nos tenemos que dejar de chiquillada, esa es la verdad. Tenemos edad. Pero la realidad es también, chicas, que la edad no nos prohíbe de usar colores. Yo me voy a poner este de MAC y este de MAC me lo voy a poner en la, en el lagrimal para darme un poquito de luz que me encanta. me fascina. Y le voy a dejar todos los enlaces esta vez, chicas, sí sé que yo no le dejo los enlaces algunas veces, me dice, y si no, no dejan los enlaces. Pues esta tarde me pondré y le dejaré todos los enlaces. Y ahora voy a coger esta misma brochita que yo tenía de transición y me la voy a poner, me la voy a pasar aquí para que esta línea azul también quede bien difuminada. Y ahí hemos llegado con los ojos. Yo creo que uno necesita muchísimo más. La paleta está súper linda, está súper linda. Si me los quiero poner un poquito más largos, chicas, si tienen los ojitos bien redondos y tú dices ahí, si me gustaría que fueran un poquito más. Pues entonces hazte así con un poquito más de sombra y alárgatelo. Aquí. Te la alarga con la misma brocha, chicas. Y ahí lo alargas. Veis, te quedan como los ojitos más más cap. Y cataplín carapadaro. Ahora vamos para, me voy a poner un poquito porque nos vamos a maquillar todas. Me voy a poner un poquito de este. ¿Cuál es este? Mira, tengo espejo de los ojo y así que puedo decirle los nombres. Este es Whisper of Guild. Me encanta, me encanta este iluminador. Es como que aquí como que lo vemos y este sí se ve. Esto no tenemos problema. Y yo me pongo mucho, yo no tengo problemas poniéndome en el aire. Antes yo no me ponía pero ahora sí. Pero la paleta está hermosa, hermosa, hermosa. Así que vamos aquí, nos ponemos este. Quedó perfectísimo. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí Urban Decay, esta es la que tengo. No necesitas sellarla, chicas. No necesitas sellarla. Esto no se te mete en las rayas. Y cuando le digo las rayas es las líneas. Ya sean las de expresión, ya sean las de piel madura, las del quinto piso hacia arriba, no se te mete. Esto es. Y la que estoy usando es la número 41. Déjenme ver el del nombre. Se llama Light Medium. Número 41 y dice que dura 24 horas hidratante. Hermosísima, hermosísima esto. Ahora, el corrector que estoy usando también de Urban Decay, me gustó muchísimo. Vamos a ver aquí. Yo lo sellé un poquito. No se le mete a uno por ningún lado. No, no se le mete a uno. Y el que estoy utilizando es el color Light, neutral. Light, neutral. Y este es un waterproof. Mira, dice que a prueba de agua. Me parece que a prueba de todo. Y lo usa seis meses después que esté abierto. Ah, a ver. Se siente suavecito. Entonces, yo me voy a coger esta misma brochita después que me pongo mi highlight. Ustedes saben que a mí me gusta. mezclármelo todo. Mi highlighter. Chicas, la piel se ve súper, súper, súper linda. De veras, de veras que sí que se ve hermosísima. Me voy a poner este, que ustedes saben que este es de Nick. Aquí estoy maquillándome. Hicimos que nos íbamos a maquillar con Naked y yo dije, ay, yo le voy a dar un full face a las muchachas que hace tiempo yo no hago esto. Y aquí un poquito, pero no me quiero hacer las cejas hoy. Ustedes pueden creer eso, chicas. Las cejas son súper importantes y son lo menos que a mí me gusta hacerme. No sé por qué. Pero es lo menos que me gusta. Ahora nos vamos a poner un poquito de bronceador y este es el de Clean It y este se llama Solar Pop. Ay, me encanta. Está hermoso, hermoso, hermoso. Me lo voy a poner con esta brochita de aquí. Y ustedes saben que a mí me gusta ponérmelo así un poquito más arriba de toquecitos. No me gusta ponérmelo hacia abajo, chicas, porque a uno se le está poniendo la cara para abajo, viejita, va cayendo. Del quinto piso va llegando al cuarto. Entonces, pues como ya vamos llegando al cuarto, pues entonces vamos a ponernos un poquito más para arriba, así de toquecitos. Ay, miren qué hermoso, chicas. Y un poquito aquí en el frente nos ponemos un poco en el sol como si hubiéramos salido de playa con maquillaje. Ahí. Estamos y nos vamos a poner de rubor vamos a ponernos el Chic to Chic y este es Ecstasy de la Tilbury, la señorita Tilbury. Besitos para ti. Hermoso, hermoso, hermoso. Uf. Las chapitas, las chapitas aquí, chicas. Muy, 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 súper lindo. De máscara, que no vamos a poner de máscara, vamos a usar la mismita de la señorita Tilbury. La señorita Tilbury. Y me voy a poner este de Urban Decay, este marrón, para que se me vean los ojitos un poquito más rasgados, me lo voy a poner aquí, abajito. Un poquito aquí, nada más, chicas. En las, aquí en los extremos. Y para que no se me vea la línea esta blanca del, del, del ojo, cuando uno abre los ojos después que te ponen máscara, me voy a tie-dye. Aquí. Estos, estos lápices son un éxito. Este mío también va pequeñito. lo utilizo muchísimo. Y vámonos con la Tilbury. Y esta es la máscara Push Up Láser. Push Up, yes. Entonces, esta máscara es muy cómica porque no tiene, no tiene todas las partes. Solamente una que te peinas. Se supone, chicas, que te las pongas para, que te pongas la cantidad del líquido con el palo que está sin pelitos. y después te peines con la parte que tiene pelitos. Pero ustedes saben que Ixin no sigue instrucciones. Y aquí estamos. Y ahí se ve con y sin. Y vamos a este ojo también. Ahí estamos con la máscara. Creo que se ve súper linda. Entonces, vamos con los labios y con los labios yo voy a utilizar este, este piqui piqui de Laura Mercier. Les voy a dejar el nombre por ahí porque yo no sé. Es que me gusta. Me encanta este. Miren qué bonito el color. Les dejo el nombre. Y este de la de la Charlotte. Nos vamos con un nude. Me encanta cómo se combina este. Entonces, yo voy a coger mi brocha milagrosa otra vez y y hoy para que esto se vea más un poquititito, un poquín, un poquín más elegante, me voy a poner un poquito de máscara en la parte de abajo de los ojos que no es lo que hago yo siempre. Pero como me puse un poquito de delineador aquí, me voy a poner un poquitito de máscara aquí. Y la gente muchas veces me pregunta ¿Por qué no te pone máscara en la parte de abajo? Y es que vuelvo y le digo como la carita se le va bajando a uno, yo pienso que si me pongo más cosas abajo, todo se me sigue cayendo, cayendo, cayendo. Y la idea es que tú te subas, te subas, no que te bajes. Bueno, chicas, mi impresión de las cosas nuevas que tengo de Urban Decay. Esto ya se lo he presentado, me encanta, me gusta muchísimo, muchísimo para piel madura. no se te mete mira por ningún lado, ya lo dije cien veces, lo digo un millón de veces más, súper, súper linda. El corrector este, la primera vez que lo pruebo, me gustó, te deja bien suavecito, bien suavecito. y para la gente que dice, pero es que tú tienes la piel bonita, me costó mucho trabajo porque cuando yo empecé en YouTube no tenía la piel así, pero ahí vamos. La paleta está hermosísima, la paleta está súper linda. Ay, yo me quiero poner un poquito de color este, de este color clarito, perecen, perecen, paren, paren, paren ahí, me voy a poner este color, este azul, este como verdecito azulito, me lo quiero poner aquí, ay, qué bonito está, colores diferentes chicas, ay, muy lindo, de verdad que se ven muy bonitos, muy bonitos, y diferentes. Ok, entonces ahora volvemos a la paleta, creo que está muy bien pensada, creo que para el Wild West está súper bien pensada, tiene un colorcito aquí que es como un gris, como violetoso, que se ve muy bien, y todos los colores tenemos uno, uno con brillo, con brillo, este es como satín, medio, medio, y este también, estos dos, y este es satín, pero este tiene brillo, brillo, de, creo que puedo decir brillo de, de purpurina, yo creo que sí, se ve un poquito de purpurina, se ve un poquito como que de escarcha, pero no es la escarcha esa grande, que si te caes en un lugar, tú terminas escarchosa, no, la brocha esta, dicen que es excelente, veo que mi hija la ha usado en todas las paletas, yo no soporto las brochas Dual Ended, Dual Ended, que tiene esto aquí y esto allá, no la soporto, y como no la soporto, mira, ni la miro, pero la paleta está muy bien pensada, está muy bonita, y gracias Urban Decay por enviármela y me gustó muchísimo, aquí estamos con lo demás, ustedes saben que esto de Clinique es un éxito para piel madura, esto también es un éxito, así que vamos para el toque final y esto se llama Check It and Make It y vamos por aquí, este es para que no se te caiga de noche y si te llegas a acostar con él al otro día amanece maquillado, te puedes ir para la fiesta igual y dice no me tengo que retocar, no me tengo que maquillar, no me tengo que hacer nada, no le recomiendo a nadie que duerma con maquillaje que se le pone a uno la cara más vieja, ahí sí que tuve que decir vieja y el spray es excelentísimo, esto lleva mucho tiempo también en el mercado, yo no sé si tienen una botella nueva pero la mía es la que tengo, es la que usé, ok, bueno chicas y chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, gracias a las chicas que están aquí del quinto piso, del sexto piso, siete, bienvenidas las del segundo piso, tercer piso y cuarto piso, ese será nuestro lema hoy, de qué piso tú eres, déjame saber en los comentarios, que tengas una bella semana, recuerda que tengas un compromiso conmigo todos los miércoles y todos los domingos, no me falles que aquí te espero, sígueme en las redes sociales, en Instagram belleza a toda edad, que por allí algunas veces también pasan cosas, que tengas una bella semana, que papá Dios te traiga muchas pero muchas cosas lindas y recuerda como siempre digo, que la belleza se lleva adentro, chao.